¿Qué tal? Buenos días, amigos televidentes de la revista Buenos Días Nicaragua. Estamos este miércoles en nuestro segmento de Derechos Humanos y Democracia. Gracias por acompañarnos en un día para muchos muy trascendental, porque pudiera significar el inicio de una nueva etapa de nuestro país, la conformación de un frente común en los grupos de oposición. Sin embargo, esta hora van a ser decisivas en cuanto a esta temática. También en estos momentos está la sesión de la Organización de Estados Americanos, donde se está abordando la crisis política en nuestra nación. El secretario Luis Almagro presentará un informe que en estos momentos se está divulgando y también la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos presentará un informe sobre la crisis de derechos humanos y la crisis social en nuestro país. Para abordar estas diferentes temáticas de coyuntura, tengo de invitado por acá en estudio al doctor Ernesto Medina, un reconocido catedrático nicaragüense y además muy respetado y muy querido en nuestro país. Vamos a conocer sus apreciaciones en torno a lo que ha faltado en cuanto a los dos principales grupos políticos de oposición. ¿Por qué no se ponen de acuerdo qué es lo que hay tras bambalinas para impedir la unidad opositora que tanto ha venido clamando al pueblo? Le doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar aquí, doctor. Muchas gracias a los marcos y a Canal 12 por la invitación. Para mí siempre es un honor estar en esta casa. Doctor, han pasado tres años y todavía los opositores no se ponen de acuerdo en hacer un frente común contra el FSLN. ¿Qué es lo que falla? Bueno, fallan ellos y fallamos nosotros. Obviamente en la dirigencia de los dos grupos encontramos posiciones, primero que son características de la clase política nicaragüense, arribistas, oportunistas. Eso no ha cambiado absolutamente nada y hoy lo estamos viendo aflorar nuevamente. Pero por otro lado también nosotros, los ciudadanos, hemos dejado que sean otros los que tomen las grandes decisiones por nosotros. Estamos únicamente a la expectativa de ver si van a ser los Estados Unidos, si va a ser Europa, si va a ser la OEA hoy la que va a resolvernos el problema o si va a ser la Kitty Monterrey y el Reverendo, pues los que se van a poner de acuerdo y nos van a resolver todo. Yo creo que la gran lección que debemos de sacar de esto independientemente de qué es lo que pase hoy es de que, bueno, hoy no se termina el mundo, no se va a terminar Nicaragua. Y si es cierto, como decía al inicio, que este es un día muy trascendental, la verdad es de que hay una lección para nosotros y es de que tenemos que tomar el problema de Nicaragua en nuestras propias manos. Independientemente de lo que pase hoy, el pueblo tendrá que pronunciarse. Y decidir qué es lo que vamos a hacer en los próximos meses, dependiendo del escenario que tengamos. Ahora, doctor, mucho se habla de la importancia de las alianzas electorales, en este caso del PRD y la Alianza Ciudadana o el Partido Ciudadanos por la Libertad. Pero luego que pase este periodo y suponiendo de que no hay unidad en las fuerzas de oposición, ¿todavía se puede hacer algo en este proceso previsto para noviembre? No, claro que sí, pues si no vamos en alianza, vamos a ir con partidos políticos. Va a haber una casilla del PRD y una casilla de C4L. Obviamente para la sociedad civil este va a ser un gran problema, porque ya está establecido en la reforma a la ley electoral, por ejemplo, de que para poder salir a manifestarse por uno o otro causa política, bandera política, vas a necesitar permiso de la policía. Lo más probable es que los que no tenemos personería jurídica, no tenemos la naturaleza de un partido político, no vamos a tener ningún espacio, no nos van a dar permiso de nada. Y es ahí la importancia de la unidad, de cuando hay leyes en contra, cuando hay agresiones, cuando hay represión, cuando hay violaciones a derechos humanos, cuando todo el pueblo de Nicaragua en el 2018 se unió sin importar bandera, sin importar curule, y ahora no se pueden unir. Así es que, desgraciadamente, la unidad la tomamos en serio hace cinco días, cuando anunciaron que hoy se han hecho el plazo para presentar la alianza. Pero en realidad nosotros debemos estar trabajando en esto desde hace, qué sé yo, los dos años, tres años. O por lo menos yo he ponido como fecha clave la fecha de salida de la alianza cívica de la coalición nacional. Yo creo que de ahí, por lo menos la coalición nacional debe haber asumido a consecuencia de lo que se ha utilizado a la alianza cívica. Pero... Pero la verdad es que aquí es la coalición que lo va a analizar, y la alianza cívica de la alianza cívica de la alianza cívica. Y yo creo que la posición de ese nuevo grupo que está entregando la alianza cívica era claro en el inicio, porque ellos, en primer lugar, desconocían la existencia misma de la coalición nacional. Desconocían la existencia de la unidad nacional de Zulilaco, que es uno de los pilares más fuertes de la coalición nacional. O sea, que ya la coalición sabía que tenía que enfrente o al lado, porque no vamos a verlo, a una agrupación que los menopreciaba, los que conocían. Y sin embargo, pues, yo nunca vi que la coalición asumiera esa realidad y se preparara para enfrentar esa realidad. Pero ahora, pues, estamos viendo, yo creo que la posición intransigente de ese por él viene desde ahí. De creer que esta gente no significa nada para él, que no le abone nada a su programa político, a su lucha política y político, desde el lugar que se se pone en un bosque medio. Y la coalición, pues, ya demasiado tarde, está tratando, pues, de hacer concesiones para poder... Unirse. Y le noté que... Al final, si se da la alianza, va a ser a costa, yo diría, de la dignidad de perder y de la coalición asumida. Porque van a tener que aceptar que van a ir como gastos de segunda, tercera categoría. Si el juez le va a hacer el juez, van a tomar las grandes decisiones y ellos, en esta manera, van a ser comparsas. Yo no sé si ellos, al final, van a aceptar esa realidad. Y yo creo que los vicaragüenses tenemos que extender el dilema en que está esta agrupación en este momento. ¿Cómo no? Al final, creo que siempre sería, aunque el costo sea ese, poder formar un frente. El problema que veo es que, frente a la equisputa, ha tomado, no sé por qué, en el caso unido, el sector del, lo que ha salido y que ha florado, porque, si podemos llamar, la naturaleza, debería ir a vivir ese poder, a menos no se van a ir en la conciencia. Pensar que va a ser un grupo, reconoce el nivel de intransigencia, de arrogancia, que va a dirigir una fuerza política, pero también es Nicaragua, yo creo que es muy largo. Entonces, por donde lo creamos, el momento es difícil, la decisión, es difícil, ¿verdad? Porque ellos, tienen más visión que la que tengo yo y puedan tomar una decisión... Que pueda ser esperanzador, además, para todo el pueblo de Nicaragua. Obviamente, el panorama para Nicaragua está muy lindo. Doctor, me gustaría, plantearle a la ciudadanía qué ha pasado con este proceso de negociación en estos últimos cinco días. La coalición nacional ha propuesto cinco aspectos que están en el debate actualmente. El primero, la conformación de una alianza electoral que corra en la casilla de Cxl, cuya representación legal la tenga una persona de común acuerdo entre la alianza ciudadana y la coalición nacional. En este sentido, la contrapropuesta de la alianza ha sido aceptar que la casilla sea la de Cxl, pero no acepta que la representación legal de la alianza electoral quede en manos de una tercera persona. Otro aspecto que ha bloqueado también el avance de este proceso de negociación de unidad es el establecimiento de un mecanismo para la selección y lograr la escogencia del candidato a la presidencia. Esto lo propone la coalición nacional. En el caso de la alianza, no aceptan este mecanismo de común acuerdo y la inscripción de las organizaciones debe ser en el mecanismo establecido por la alianza ciudadana bajo la aceptación de los candidatos, de los precandidatos ya inscritos y se excluyen candidaturas independientes. Esto han sido los pegones que ha tenido estos dos grupos de oposición y también incluyendo el tema de las candidaturas a diputaciones, doctor. Bueno, yo creo que en lo primero yo pienso que la posición de la coalición es sensata, pues si se va a formar una nueva figura jurídica, política que es la alianza y para que las dos fuerzas principales se sientan tranquila y con cierta confianza después de este proceso que ha sido tan traumático y tan doloroso, yo creo que es lógico pedir de que sea una tercera persona que no sea ninguno de los dos partidos que van a dirigir la alianza el que sirva pues de representante legal. Pero puede ser viable, doctor. Sí, yo creo que eso ha sido en todas las alianzas ha sido así. En las alianzas anteriores si revisamos creo que al final el representante legal ha sido una figura que no es ninguno de los representantes legales sobre todo de los partidos que están y yo no yo creo que si se ponen las reglas del juego para elegir a esa persona y cuál va a ser el papel de esa persona ¿verdad? no debería haber ningún problema a mí lo que me preocupa yo ayer escuché tres veces al señor Sobal Barro y las tres veces él decía que lo que se estaba pidiendo era la representación legal de de Seporele nadie lo ha dicho de eso y los amigos de la coalición se cansaron de repetir que se está hablando de la representación legal de la alianza si se llegaba a formar o sea en ningún momento se le estaba pidiendo a Seporele que diera su representación legal que está clarísimo porque eso esté establecido en los estatutos y que es improbable tampoco o sea que eso estaba fuera de discusión a mí lo que me preocupa es esa insistencia que tuvo el vocero pues de Seporele ayer de que se les está pidiendo la representación legal comparada la intención bueno nos están pidiendo una cosa imposible y nosotros no podemos ceder y con eso justificaban pues de que no hubiera avance cuando ya estaba clarísimo desde temprano cuando dieron dio las declaraciones José Palé y luego la conferencia de prensa a las 11 de que se estaba hablando de otra cosa pues de formar la alianza y que si se formaba la alianza se nombrara a una persona neutral como representante legal que me parece lógico y no veo cuál será el gran problema con la presidencia con los candidatos yo creo que esto la exposición de Seporele tiene nombre y apellido es Cristiana Chamorro ellos tienen ellos tienen sus candidatos no sé de los dos fuertes quién es realmente el elegido pero obviamente ellos saben que si entra en juego Cristiana esos dos candidatos no van a significar nada pero ha sido criticada también la postura de Cristiana de no participar en la búsqueda de la unidad de todas las fuerzas democráticas en un momento donde si se necesita ayuda si se necesita a alguien que realmente haga entender a los opositores de la importancia de la unidad yo creo que la posición de ella pues el día que terminaba el proceso de precandidatos después con la escogencia o la inscripción de los candidatos de la coalición la posición de ella para mí fue muy clara y muy donde ella dijo yo no puedo inclinarme por uno y otro porque mi posición sigue siendo que aquí tiene que ver una sola fuerza unitaria y me parece que era lo correcto una neutralidad yo creo que si ella se ha inscrito en C4L obviamente hubiera quedado mal y estaríamos con otro problema ahora igual si ella hubiera pues dado el paso de inscribirse en en la coalición en la coalición para mí desde el momento en que Juan Sebastián Chamorro dio el paso de irse a inscribir como candidato ahí murió también la unidad porque él estaba diciendo bueno aquí esta es la alternativa yo me voy con ellos y desde ahí se nos enredó más ya estaba enredada y ahí se enredó más pues cuando surgieron los otros candidatos y pues por eso creo yo creo que la posición de de Cristiana fue digna pero yo no puedo escoger con ninguno de estos dos grupos porque mi opción sigue siendo la unidad y ahora por eso le pasan la cuenta pues la y yo creo pues la pretenden excluir esa es razón de de Ceporele pues de cuestionar a a Cristiana pues y y a y al candidato de Yátama pues por otras razones solo son para complicar las cosas en realidad armar las cosas doctor yo le agradezco por sus comentarios al respecto esperamos que estas reflexiones que hemos tratado de presentar a la audiencia y también a los grupos de oposición sean tomadas en cuenta en esta hora de mucha importancia para el pueblo de Nicaragua donde el pueblo espera realmente que se dé un testimonio verdadero de unidad de lucha cívica de respeto entre los grupos de oposición que permita retomar la confianza de la ciudadanía y el próximo mes de noviembre se puede ejercer el derecho al voto aún con con las complicaciones que se están previendo la ciudadanía desea cambios democráticos desea ejercer libremente su ejercicio al voto y eso va a ser la clave sin duda para la construcción de una nueva Nicaragua así que esperamos que escuchen estos comentarios estos consejos estas recomendaciones estas críticas que se hacen a ambos grupos de la oposición tanto a la coalición nacional como a la alianza ciudadana hacemos un corte comercial al regresar más información y entretenimiento en Buenos Días Nicaragua